Música Yo pensé que íbamos a caber los tres, pero por lo visto que alguno está excedido de peso Sería un poco interesante, he visto los DVDs ayer Que me mostró el amigo Raúl González y me pareció muy interesante que un paraguayo Sí, adelante Se esté destacando especialmente en la parte de filmografía Que es donde estamos un poco flojos Poder darnos más datos sobre estos DVDs, sobre tus películas, cómo comenzaste Sí, esta es una colección que recibe el nombre de Creadores Es una colección que, hay que decirlo, lo pudimos editar con el apoyo del Fondec Ya la habíamos grabado antes para un programa de televisión con la participación de Ana María y Miscos Y era un bloque dentro de un programa de televisión Pero nunca pudimos hacer la edición para que eso llegue sobre todas las instituciones educativas Donde de repente los estudiantes quieren hacer un trabajo sobre José Luis Arrizones Sobre Mila López, Agustín Núñez, Augusto Roabastos Está ese interés Hay otros materiales que ahora estamos digitalizando Porque en una primera etapa se habían hecho en VHS Que era el formato que se utilizaba todavía en aquel tiempo Este ya es la segunda, sí, todo se grabó originalmente en Super VHS Y bueno, llegó un tiempo y ahora tenemos 16 títulos ya que están, claro 16 materiales sobre artistas paraguayos que van desde la literatura, la plástica, el teatro La escultura, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver si más adelante podemos ir incorporando también artistas populares De hecho que yo tengo entrevistas y seguimientos de algunos artistas como Prisiliano Candia, por ejemplo Un escultor que se fue tempranamente, que trabajaba muy bien la madera balsa Y hacía estas máscaras de tipo cambarangá Que era exactamente esa representación, esa famosa anécdota de Miguel Ángel Que sacaba lo que sobraba Verlo trabajar era sentir que el tipo estaba sacando aquello que sobraba en la madera Y hacía unas caras y unas figuras también en la última etapa En los últimos años, creo que falleció hace dos años atrás Muy joven, tenía 50 y algo nomás Y en esa última etapa empezó a hacer esculturas O sea, figuras completas de personas, ¿verdad? Siempre con temas populares, ¿verdad? Las fiestas estas de cambarangá, ataviadas como si fueran los secuestradores Los cambar que secuestran supuestamente a las niñas, ¿verdad? Y después también con Owa Habíamos grabado una entrevista con él Nunca pudimos redondear eso También, también, sí Que eso nos quede en el olvido, ¿verdad? Sí, sí, sí Que de aquí a 5, a 10 años la gente pueda saber quiénes fueron estos artistas Que han sido forjadores un poco de nuestra cultura, de nuestra sociedad, ¿verdad? Que han hecho su aporte y que lamentablemente en otras épocas se los tenía en el olvido, ¿verdad? En el campo de la música, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en el diario La Nación Trabajando con algunos compañeros como Mario García Siani, como Alberto Sánchez Pastor Nos daba mucha pena siempre Y Alberto Sánchez hacía un ciclo de recordación a estos artistas Como el mismo Aníbal Romero Y otros artistas, guitarristas Gente que llegaba a sus últimos años y solos Muchos de ellos pobres Muchos de ellos enfermos, ¿verdad? Y sin que la juventud supiera quiénes habían sido y qué aporte habían hecho a la cultura Esa es, bueno, la esperanza de que De quién más se corrija un poco eso, es la gran deuda histórica que tenemos Claro, y yo creo que estamos en eso, ¿verdad? Y estamos unidos por la televisión comunitaria La televisión de la comunidad, ¿verdad? Chiquita pero de corazón grande, ¿verdad? Mira, te agradecemos mucho que hayas venido, que hayas cumplido tu palabra Entonces ahora, mientras arrancamos con la película de Edgar Ustedes siguen charlando, se van conociendo más Dos comparchotas Les debo un segundito Bueno